¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Esperad un momento que voy a afirmar a este hijo de puta momento que no voy a ver igual. ¡Mueve! 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 Aquí está la corda de patentes. ¡La un de! ¡No estás en mí! ¡No! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve! 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 Música 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 Música